Honorable Primer Ministro, Excelencias, Distinguidos Delegados, Señoras y Señores. En nombre del excelentísimo señor Presidente de la República del Paraguay, don Mario Abdo Benítez, expreso el respetuoso saludo al gobierno de Jamaica y nuestro agradecimiento a la organización de la plataforma regional por la oportunidad de exponer la presente declaración. Paraguay celebra la realización de la séptima plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas y el Caribe, espacio continental de intercambio de conocimientos, experiencias y sobre dicha base la adopción de medidas como región y su consecuente e ineludible implementación en nuestros pueblos de acuerdo a las prioridades que nos dictan nuestras complejas realidades. Construir economías resilientes en las Américas y el Caribe nos convoca a esta plataforma en un contexto de pandemia por COVID-19 que ha puesto a prueba a la humanidad entera en términos de generación de conocimientos, capacidades instaladas y condiciones generales para hacer frente a la misma. En mi país, al igual que en la región, la pandemia golpeó con fuerza a los hogares y las personas, con consecuencias negativas en la salud, en el trabajo, en los ingresos y en la calidad de vida, tales como pérdida de puestos de trabajo, precarización del empleo, aumento de la informalidad y disminución drástica de los ingresos que implicó dificultades para el pago incluso de servicios básicos y alimentación. También aquellos segmentos que no eran considerados vulnerables pasaron por el desplome de sus ingresos o el cierre de sus negocios. En particular, sectores como el comercio y el turismo y en general las pequeñas y medianas empresas, aunque también se ha observado la capacidad de reinvención con la diversificación y el uso de tecnología. Un claro ejemplo fue la generalización y aumento de las entregas a domicilio. La sociedad en general generó diversas respuestas para gestionar y resolver el problema. En diversos niveles, las familias enfrentaron su inseguridad alimentaria con la organización comunitaria de ollas populares y otros mecanismos de cuidados sociales. Desde el gobierno se implementaron medidas coyunturales y eficaces para solventar la crisis, tales como el apoyo a las iniciativas ciudadanas, transferencias monetarias, créditos para microempresas, facilidades para el acceso a los servicios y medicamentos, además del necesario fortalecimiento de nuestro sistema de salud. En este marco, mantener el equilibrio entre las medidas de contención y atención a los efectos del virus y la protección socioeconómica fue difícil. Desde la gestión y reducción de riesgos, el aporte se centró en dos grandes ejes. El apoyo al sector salud, utilizando la capacidad logística organizativa y la experiencia y conocimientos para la llegada rápida. Y segundo, la máxima atención a los sectores vulnerables, principalmente para paliar la inseguridad alimentaria y el apoyo al presupuesto familiar. La situación continúa y debemos seguir avanzando en el conocimiento de este nuevo riesgo. Elaborar políticas innovadoras para afrontar los desajustes sociales, económicos y retomar, aunque reformulada, una nueva articulación y cooperación entre nuestros países, así como debatir el papel, el alcance y las limitaciones de la gestión y reducción de riesgos a desastres. Por otro lado, como telón de fondo, nuestra región está siendo afectada por fenómenos extremos de un cambio producido por la intervención humana, que de acuerdo a las previsiones, seguirán ocurriendo y aumentando, que nos dice, el cambio climático es generalizado rápido y se está intensificando. En el Paraguay, en un periodo corto de tiempo, se han registrado récords históricos de temperaturas máximas, el descenso de nuestro principal río que alcanzó el mínimo valor histórico en 118 años y un marcado déficit de lluvias que nos condujo también a grandes incendios forestales. ¿Qué podemos hacer para aprovechar esta crisis y convertirla en oportunidades? Generar mecanismos para aliviar las crecientes deudas contraídas por nuestros países durante la pandemia e implementar modelos novedosos de financiamiento, inversión y gestión. Transformar el paradigma tradicional de desarrollo de nuestros países y lograr el indispensable equilibrio entre sociedad, economía y ambiente. Construir una nueva gobernanza del riesgo, fortaleciendo el trabajo y la confianza entre los actores, responsables políticos, sociedad civil, sector privado, academia, entre otros. Somos testigos y partícipes de un momento histórico de la humanidad que nos interpela. Debemos estar a la altura, tomar las decisiones y actuar para construir un mundo mejor. Muchísimas gracias.